Hoy vamos a comentar la segunda parte del tema de relaciones intergrupales centrada en las estrategias de mejora de tales relaciones. En concreto nos vamos a centrar en las que están basadas en procesos de categorización social y en procesos afectivos. De alguna manera continúa nuestro espacio anterior en el que hablábamos del contacto intergrupal porque algunos de estos procesos, tanto de categorización como procesos afectivos, estaban implícitos muchas veces en las relaciones que se establecen en el contacto intergrupal. Vamos a continuar, voy a recordarles los niveles de análisis de estas cuestiones. Como decíamos, se puede pasar de un nivel individual a el propiamente intergrupal, que es el que va a centrar nuestra exposición de hoy, y luego más amplio a nivel intercultural o de la estructura social. En cuanto a los aspectos de las relaciones intergrupales a nivel individual, es decir, de diferencias individuales, les recuerdo o les comento que se ha subido un vídeo al curso nuestro en este tema que se llama acciones para la integración de los inmigrantes, en las que el profesor Fernando Molero dedica un espacio a hablar de este tipo de medidas del prejuicio sutil y manifiesto o el prejuicio clásico y el prejuicio moderno, que son, como digo, estudios a nivel de las diferencias individuales. Pero nosotros nos vamos a centrar básicamente en el nivel intergrupal de las propias relaciones entre grupos. Vamos a ver que en este nivel, como les he dicho antes, hemos visto ya el contacto intergrupal y ahora vamos a hablar de categorización, algo de cooperación y de los procesos emocionales, que van dirigidos, por un lado, a reducir la ansiedad, que ya lo vimos en el programa anterior, algo sobre esta cuestión, y al desarrollo de la amistad, que también les comenté, que es central en los procesos de mejora de las relaciones y de las actitudes hacia exogrupos, y finalmente, algo que viene desarrollándose en los últimos tiempos, relativo al uso de la empatía en este dominio de relación intergrupal. En cuanto a la adopción de la empatía, vemos que generalmente se ha estudiado en psicología social en los procesos interpersonales, entre individuos, y aquí ha supuesto un cambio, un cierto avance, el aplicarlo a las relaciones interrupales. En cuanto a los procesos de categorización, tendríamos en primer lugar el modelo que nos propone una estrategia de categorización, que en esencia es decir, bueno, dos personas, las personas pertenecen a dos grupos distintos, y entonces consiste en eliminar las categorías que los separan. Esto se hace en contextos experimentales, con análogos experimentales, y se desarrolla una tarea en la que se prescinde de las categorías previas. Las investigaciones, ya hace unos años, de Brewer y Miller, indican que es bastante eficaz, sobre todo cuando se llega a una amistad personal, se ve, como decía anteriormente, se reduce el prejuicio, cuando el contacto se centra en temas personales, más que sea un contacto de tarea, porque lo que vemos es que a veces en contextos de tarea se mejoran las actitudes, pero solamente en ese contexto, y luego cuando salimos a la calle o estamos en otro contexto, ya en un contexto social, por ejemplo en una fiesta, etc., en una empresa o una organización, ya no se percibe esa mejoría y esa reducción del favoritismo hacia el propio grupo. Tenemos también otros modelos que han tenido mucha importancia, basados en la teoría de la autocategorización y el modelo de la identidad grupal común. Lo proponen dos autores muy importantes en los Estados Unidos, Garner y Dovidio, y ellos lo que nos dicen es que cuando estamos en dos categorías distintas, nosotros ellos, podemos utilizar una categoría que incluye a ambas categorías. Entonces, bueno, pues ya tenemos un nivel de relación y nos podemos identificar con esas personas que previamente eran de dos categorías distintas. Nosotros hemos trabajado en este campo a través de los estudios sobre identidad comparativa. Me voy a extender un poquito más tarde para contarles en qué ha consistido esta investigación, un programa bastante amplio de investigación sobre distintos formas de ver la categorización nacional y autonómica en nuestro país. Vemos que cuando tenemos a individuos procedentes de dos grupos previamente y que luego se categorizan en una sola categoría, hay una duda de si es mejor seguir manteniendo las categorías de origen o olvidarse de ellas, prescindir de ellas. No es tan fácil. Este sería el modelo de la identidad dual dentro de este modelo general de la identidad grupal común. Entonces, bueno, hay autores, también hay investigación que avala que si se mantienen las categorías previas, pues también se producen efectos positivos de reducción del favoritismo y del prejuicio hacia el otro grupo. Vemos que hay una amplia investigación que avala el modelo, entre ellas los trabajos, como les decía, que llevamos a cabo en un programa de investigación con la Complutense, con María Arroz, yo misma, Ángel Gómez y Ignacio Cano. Llevamos bastantes estudios sobre utilizando la reducción del favoritismo a través de la categorización común. Esta investigación se planteó en el siguiente contexto. Bueno, yo digo siempre que España, en muchos aspectos, es un laboratorio gigante para estudiar actitudes, porque hemos pasado por muchos procesos, desde el proceso autonómico a un aumento enorme de la inmigración en muy poco tiempo, a los cambios en los estereotipos de género, a, bueno, ahora mismo, como los estudios sobre el prejuicio por la edad, que también nos dan unos resultados muy interesantes. En aquel momento, lo que pensábamos para reducir un problema teórico, o para salvar un problema teórico, que era que aparentemente la identificación con el propio grupo aumenta las actitudes negativas, o por lo menos el favoritismo, hacia miembros de otros grupos. Pero esta predicción desde la teoría no siempre se cumple. Es decir, que había investigación que demostraba que no era tan buen predictor del favoritismo la identificación con el propio grupo. Y entonces, dado el contexto español, pensamos que podría ser interesante tener en cuenta, al mismo tiempo, simultáneamente, la identificación con la autonomía y la identificación con España. Esto era los años 80. Vemos que utilizábamos unas medidas de identidad única o doble, o identidad comparativa, tal como les he dicho, y las personas participantes tenían que elegir entre distintos niveles de identificación. Aquí ponemos el ejemplo catalán, pero se hacía con todas las autonomías. Es decir, con Madrid, con Andalucía, con el país valenciano y también con el país vasco. Entonces vemos que los participantes tienen que elegir entre español, nunca catalán, la mayoría de las veces como español, a veces como catalán, me identifico, catalán y español, que sería la identidad doble, la mayoría de las veces como catalán, a veces como español, y catalán nunca español. Y luego teníamos esta opción, que generalmente no se elegía, porque la gente estaba muy implicada en estas cuestiones, ni como español ni como catalán, que sería un poco, bueno, pues prescindir de estas categorías como algo importante. Entonces, bueno, tenemos una distinción entre los que se identifican con ambas, las que se identifican más con España que con la autonomía, y por el contrario, los que se identifican mucho más con la autonomía que con la nación española. Bueno, entonces comprobamos, voy muy rápido, pero quería comentarles esto, porque creo que es interesante, que teníamos grupos, como esta investigación se hizo con estudiantes de geografía e historia de universidades en distintas autonomías. Los vascos se identificaban mucho con su autonomía y muy poco con España, los catalanes les seguían en esa línea, los gallegos eran intermedios, los valencianos prácticamente era muy parecido, y en el caso de los castellanos, que eran de habla castellana, estábamos hablando, los grupos se categorizaban por el uso de la lengua, en este caso era Madrid, entonces se identificaban más con España que con Madrid. Es decir, que teníamos una gran variación de opciones, por eso digo lo del laboratorio en nuestro país, que nos permitía estudiar el fenómeno de esta identificación doble o única y sus resultados. Bueno, vemos que nuestra propuesta era que la saliencia, o en la medida que se destaca una categoría, depende de la identificación no solo con la categoría, sino con otras categorías de otro nivel, en nuestro caso, la identificación con la autonomía y la identificación con España. Vemos aquí la relación que hay entre esas dos identificaciones simultáneas y el favoritismo. Comprobamos que los que se... La pregunta en este caso era cómo distribuiríamos los recursos para mantener la identidad y para mantener distintas cuestiones de la autonomía o del país España. Entonces vemos que los que se identifican mucho con la autonomía y muy poco con España son los que muestran más favoritismo hacia su propio grupo. Los que son ambas parecidas, bueno, tienen mucho menos favoritismo y los que se identifican mucho con España y poco con la autonomía tienen favoritismo exogrupal, es decir, que dan más recursos prácticamente a los otros que a sí mismos. Entonces, bueno, aquí veíamos, lo interesante desde el punto de vista teórico, era ver cómo el tener en cuenta las dos identidades simultáneamente predecía mucho mejor el favoritismo que las medidas de identidad única. Cuando eso solo se pregunta por la identificación con Cataluña, con el País Vasco o con Madrid. Las conclusiones de esta investigación era que la identidad comparativa se relaciona con la saliencia o en la medida que se destaca una categorización y que el favoritismo tiene un carácter selectivo. El conocimiento de la identificación con categorías a distinto nivel en un contexto comparativo concreto mejora las predicciones de la relación entre favoritismo e identificación. Es decir, que aquí salíamos al paso de un problema teórico, pero también nos estaba dando, y vuelvo al tema central de esta presentación de hoy, nos estaba dando una pista de qué estrategia, la de la identidad doble, reducía el favoritismo. Así que metemos nuestra investigación, realmente fue anterior a la de la identidad grupal común de David Dio y Garner. Nuestro programa de investigación muestra que cuando tenemos una identidad dual igualmente potente, se reduce el conflicto y se puede aplicar a muchas intervenciones. Por ejemplo, cuando se produce una fusión empresarial, resulta que la gente sigue manteniendo su identificación con las empresas de las que parte, y unos grupos, generalmente sucede que están más beneficiados de la fusión. Pues en cualquier caso, si podemos fomentar ambas identidades, al mismo tiempo la del grupo de origen y la nueva identidad, entonces habrá menos dificultades en el trabajo. Se produce mejora de las relaciones en las escuelas, cuando se utiliza esta doble identificación, y se reduce la violencia en un contexto deportivo. Es decir, que tenemos bastantes datos indicando que la identidad dual puede ser beneficiosa. Pero hay unos límites. Ya sabemos que todas las recetas, entre comillas, en psicología social tienen sus limitaciones. Porque tenemos que pensar en qué contexto y de qué forma se puede aplicar esta estrategia para que produzca los efectos deseados. Vemos que en ocasiones, cuando estamos hablando de identidad dual, de un nivel de identificación más otro nivel superior de la identidad común, se puede producir una amenaza a la identidad de origen y a la distintividad del propio grupo. Muchas veces, por ejemplo, si nos dicen nosotros somos españoles y somos europeos, no queremos prescindir de nuestra propia identidad de su grupo por la de un grupo superior, no estamos tan convencidos de que va a ser beneficioso para nosotros. Vemos que la investigación que se ha centrado en los límites de la recategorización o la identidad grupal común ha puesto de manifiesto que depende quién recategoriza. Si es el propio grupo el que dice nosotros los españoles aceptamos a otros grupos como miembros de un grupo común, que son los europeos, entonces la estrategia funciona. Pero si es el otro grupo el que lo dice, que se siente del mismo grupo que nosotros, las cosas no son tan claras. Esto se ha utilizado en la investigación reciente sobre los inmigrantes. Es decir, si vienen, por ejemplo, rumanos a España y decimos que estos también son europeos, depende de quién lo diga, entonces se produce un rechazo o se acepta como algo bueno. Vemos que en el contexto experimental se manipulaba a través de una supuesta noticia del periódico sobre los europeos, los españoles y los distintos grupos que podían formar parte del grupo europeo. Entonces se comprueba que el deseo de contacto con los miembros de ese nuevo grupo que se encuadra dentro de la categoría común, ese deseo de contacto depende de quién categorice. Si categoriza el propio grupo, si es el propio grupo el que dice que aceptamos a esos grupos como participantes en la identidad común, entonces prácticamente no hay diferencias. Si lo hace el propio grupo, entonces nos da igual que el otro categorice también como miembro del grupo común, como europeo, nos da lo mismo. Si es el propio grupo la fuente de recategorización. Pero cuando es el otro grupo, entonces es más fácil que se dé el rechazo. Este es el grupo que menos deseo de contacto interrumpal produce. Es decir, hay un cierto rechazo porque la fuente son los otros y nosotros no queremos recategorizarnos. Algunas conclusiones de esta investigación. El saber que los miembros del propio grupo recategorizan da lugar a una visión más positiva del otro grupo. El saber que el otro grupo recategoriza lleva una orientación más positiva hacia él solo si coincide con que nuestro grupo también lo quiera. Por último, hay un modelo muy interesante que han desarrollado los alemanes también en un contexto que era favorable a esta investigación, que son Benzel, Mumenday y Walshuss sobre el modelo de la proyección del grupo. ¿En qué contexto se sitúa? En la reunificación de las dos Alemanias. Ahí se comprueba que aunque una nueva Alemania que engloba a las dos mejora las relaciones, pero no todo el mundo lo percibe de esta misma manera. Porque, y esto sucede muy frecuentemente, hay uno de los dos grupos que representa mejor a la categoría nueva. En este caso, la República Federal representa mejor a la nueva Alemania que la República Democrática. Por tanto, siempre hay algunas cuestiones que hacen que las cosas no sean tan sencillas. Por otro lado, el hecho de ser mayoría o minoría. Las mayorías prefieren esa identidad común, por ejemplo, en el caso de España, los que son del grupo mayoritario lingüístico prefieren la identidad común como españoles y la estrategia de asimilación, es decir, que los demás se acoplen a tus características de grupo mayoritario. Mientras que la minoría prefiere la identidad dual, es decir, mantener también su identidad de procedencia y la estrategia de integración, que las dos identidades culturales se mantenga. Bien, un último estudio muy reciente con el grupo de Gómez y colaboradores ha puesto de manifiesto que la fuente de la categorización, que sea el propio grupo o el exogrupo, tiene mucha importancia en algo que es central en este contexto, la representación del nuevo grupo como todos sus integrantes, como un solo grupo. Si se percibe esto, hemos ganado mucho porque ya no hay favoritismo, hay mejores actitudes, etc. Esto, a su vez, se relaciona negativamente con la amenaza simbólica, que la voy a explicar en un momento. Y esta amenaza simbólica se traduce en una peor orientación interrumpal. Así que, bueno, aquí lo central es que de verdad logremos que ese grupo nuevo se constituya en un solo grupo para todos y que todos formemos parte de él, o por lo menos lo percibamos así. La amenaza en este contexto era, por ejemplo, de cara a los inmigrantes, que era el exogrupo en esta investigación reciente, la percepción de amenaza era pensar que sus creencias y sus valores no encajan con los nuestros. Entonces, bueno, si se logra la visión de un solo grupo, todos los españoles, todos los residentes que ya están en nuestro país, resulta que, de alguna manera, se enfrenta esta amenaza, esta percepción de amenaza, que es lo que es negativo. Bueno, hay un último modelo que deriva de la categorización que también hemos empleado en nuestras investigaciones, que es el modelo de contacto interrumpal y de la diferenciación grupal mutua, que lo proponen Brown y Houston y que vienen a decir que, bueno, mantenemos nuestras identidades de procedencia, pero nos relacionamos, es importante que sean más de un individuo el que se relaciona, porque si no, siempre podemos caer en lo que solemos decir. Bueno, fulanito es un gitano, pero resulta que es una excepción. Entonces, no es como en el resto de los gitanos. Eso, por ejemplo, me lo comentaban mediadores étnicos cuando tratan con gente de la mayoría no gitana. Entonces, bueno, es importante que los contactos se produzcan con más de un individuo y que se resalten las semejanzas y las diferencias. A partir de este modelo, también nosotros hemos hecho una investigación hace ya unos años sobre el contacto vicario que permite la diferenciación mutua. ¿En qué consistía esto? Pues era una investigación en la que chicos que eran fans o seguidores de dos equipos de baloncesto en el contexto de las ligas y escolares veían un contacto entre los equipos, un contacto que era positivo y cooperativo y entonces veían cómo esos dos grupos, los dos equipos, cooperaban y además tenían el respaldo de la autoridad porque aparecía el entrenador diciendo que ambos grupos en las tareas de cooperación lo habían hecho muy bien. Cada uno en una dimensión distinta pero ambos habían hecho las cosas bien y por tanto su identidad social se veía favorecida a través de ese contacto. Entonces, vimos cómo tenía efectos muy positivos, había menos favoritismo, menos denigrar al exogrupo y mejorar el metastereotipo. ¿Qué es el metastereotipo? Pues es la visión que tenemos de lo que los demás piensan de nosotros, que es muy importante en el contexto interrupal. Si yo pienso que los alemanes piensan que los españoles somos poco trabajadores, pues cuando tenga que interactuar con un alemán en un contexto de trabajo, pues lo voy a tener más difícil porque tengo esta creencia de esa visión sobre nosotros. Bien, una cosa muy importante de esta investigación que se publicó en el 2008 es que la importancia de la autoridad, o sea, que la autoridad respalde la cooperación entre los grupos es fundamental. ¿Y qué salto podemos dar a las aplicaciones? Pues estos son los entrenadores de los equipos deportivos. En concreto, yo creo que los entrenadores tienen una enorme responsabilidad a la hora de generar un espíritu de grupo absolutamente cooperador y evitar la violencia. Cuando se está haciendo este esfuerzo enorme para evitar la violencia en el fútbol, pues yo creo que esta cuestión del entrenador y los directivos es fundamental. Vamos a ver ahora lo que tiene que ver con los procesos emocionales y sobre todo con la empatía, que como les dije, era una estrategia que se emplea ahora, bueno, desde los años finales de los 90, en el contexto interrumpal. Vamos a empezar por definir la empatía. Como saben, la empatía tiene ese doble aspecto cognitivo, el ponerse en el lugar del otro y también afectivo, bueno, pues coincidir o tratar de saber cuáles son los sentimientos, los afectos que está experimentando otra persona. Tenemos una de las primeras definiciones, la da Ash y también Davis en los años 90, que consiste en que la empatía es adoptar la perspectiva de otra persona para inferir cómo se siente o cómo piensa. Luego estaría el aspecto de la reacción afectiva ante el estado afectivo del otro. En este nivel vemos que lo más simple es un poco el contagio emocional, ver a una persona llorando y nosotros nos sentimos también implicados en esa emoción. Luego, bueno, pues esta reacción afectiva puede ser más elaborada. Y finalmente, lo que se ha utilizado mucho en el contexto interrumpal es la respuesta emocional orientada hacia el otro y congruente con su bienestar. Si vemos a una persona que está sufriendo una situación de desventaja o tiene cualquier incidente incómodo o de malestar, nosotros nos ponemos en su lugar y tratamos de reducirlo. Esto sería lo que, dentro del contexto de la definición de empatía, que es amplia y tiene distintas modalidades, por decirlo así, sería lo que se llama preocupación empática. Es decir, ver a alguien sufriendo y entonces nosotros nos implicamos para tratar de resolver ese problema. Bien, vemos que en el campo de los grupos se está empleando con los grupos sistematizados. ¿Cómo se ve el modelo desde la perspectiva de este autor, de Batson? Adoptamos la perspectiva del miembro de un grupo, valoramos su bienestar, o sea, sentimos preocupación empática y si la pertenencia a su grupo es un componente destacado de su situación, partimos de la base que la situación es de desventaja o de malestar, etc. Entonces, vemos que la valoración del bienestar de esa persona, cuando es muy destacada su pertenencia al grupo, redunda en beneficio del grupo en su conjunto. Es decir, que se salta esa tendencia que tenemos cuando interactuamos con miembros de otros grupos y decimos bueno, esta persona realmente me cae muy bien o me preocupa que esté bien, pero no lo extiendo a nadie más. Es la excepción que confirma la regla de ese grupo. Sin embargo, cuando es saliente la pertenencia y se asocia a la situación que está viviendo la persona, por ejemplo, un inmigrante o una persona que está en desventaja en cualquier situación, entonces, se puede extender al grupo. Esto es lo que es novedoso. Entonces, los objetivos de la investigación que llevamos a cabo hace unos años sobre la utilización de la empatía en el contexto interrupal, pensábamos que si inducimos la toma de perspectiva hacia miembros individuales de grupos estigmatizados, por ejemplo, inmigrantes o personas con discapacidad o personas mayores, esto va a influir en las respuestas hacia el grupo en su conjunto. Y la medida en que eso se produce se ve mediada por el sentimiento de preocupación empática que yo experimento cuando veo a esa persona que está sufriendo la situación. Hemos utilizado dos formas de inducir la empatía. Una de ellas son instrucciones directamente, presentamos, el procedimiento consistía en presentar una entrevista con un joven inmigrante o con un joven con discapacidad y le damos instrucciones a los participantes de que tratasen de ver cuál era la perspectiva de esa persona, sobre todo desde el punto de vista afectivo. O bien le dábamos instrucciones de objetividad que se fijaran en los detalles de la entrevista, dos condiciones experimentales distintas. En otros casos, la inducción de la empatía lo hacíamos de una manera muy indirecta, porque en este caso las instrucciones son obvias. Sin embargo, en este otro, lo que hacíamos es que en el curso de la entrevista la persona del grupo estigmatizado en un momento le preguntábamos ¿y qué crees tú que piensan los españoles de tu grupo? En concreto, pues eran inmigrantes ecuatorianos o inmigrantes marroquíes. Y en otro caso, en otra situación experimental, no se daba la información. Es decir, que había dos maneras que en algunos experimentos los hemos combinado, pero en general, o instrucciones de empatía versus objetividad o información del metastereotipo en que la persona decía bueno, pues yo creo que los españoles en el caso de los magrebis nos tienen cierto miedo porque hemos venido muchos, el lenguaje, el idioma es mucho, resulta duro para los españoles y además se nos asocia con algunas cuestiones de delincuencia que no favorecen al conjunto o al grupo que no está metido en estas cuestiones. Entonces, bueno, pues estas eran las dos maneras y luego medíamos en las personas que habían visto el vídeo el sentimiento de preocupación empática por el entrevistado. De hecho, toda esta investigación se presentaba como un experimento de memoria para que no fuera tan obvio los objetivos de nuestra investigación. Vemos que eran estas las instrucciones. En el caso de las instrucciones de empatía trate de imaginar cómo se siente la persona o fíjese en los detalles. En la otra manipulación era el miembro del exogrupo habla de cómo cree que ven a su grupo los miembros de la mayoría o no habla de ello. Y vemos luego los sentimientos ante el entrevistado. Me siento conmovido. Algunas preguntas que encajan en esta definición que les daba antes de Watson sobre preocupación empática. Bueno, pues aquí vemos que el modelo sería este. Es un modelo más complejo. Toma de perspectiva hacia un miembro del grupo estigmatizado y los procesos mediadores, la preocupación empática. Luego, otros procesos que podían estar influyendo el solapamiento o la coincidencia entre la percepción de yo mismo y el exogrupo y las atribuciones causales que las personas hacen de cómo esa persona se ha visto por qué está sufriendo la situación que sufre. Luego teníamos otras variables, contacto previo, emergencia percibida, identificación con el propio grupo o ansiedad intergrupal. Bueno, esto es un modelo complejo como ven, pero yo intento reducirlo a las cuestiones centrales. Entonces, luego lo que medíamos como variable dependiente las respuestas favorables hacia el grupo en su conjunto. Bien, los estudios de empatía lo que nos han demostrado es que es muy eficaz para cambiar las actitudes hacia el grupo en su conjunto y que la preocupación empática hacia el individuo de la entrevista juega un papel mediador. En segundo lugar, la importancia de la información del metastereotipo, que es esta manera de manipular que es indirecta, como les decía, porque funciona muy bien, pero sobre todo con grupos hacia los que no hay sentimientos de temor. Por ejemplo, en el caso de los ecuatorianos, que es un grupo que está en general casi todos los latinos, como menos amenazante que los magrebis. Eso es una constante en las investigaciones sobre inmigración en España. En este caso, la información del metastereotipo era sumamente eficaz. Por último, vemos que hemos introducido una nueva forma de inducir el sentimiento de empatía que no estaba prevista en la literatura y mayor inestabilidad de los resultados cuando se trata de un grupo más rechazado. Es decir, que la empatía también, como veíamos con la recategorización, tiene ciertos límites. De todas formas, yo creo que es una investigación muy prometedora y con la que seguimos trabajando, desde luego. Hay que distinguir, y esto es importante, de cara a todas las estrategias de las que hemos hablado, entre los grupos objeto de actitud. Es decir, no es lo mismo intentar cambiar sentimientos y actitudes hacia unos grupos que hacia otros. Hay el modelo famoso de Fiske y Glick, que ya habrán estudiado ustedes en psicología social al estudiar los estereotipos, habla de esas diferencias entre grupos. Las estrategias tienen que ser a medida con los grupos y las actitudes que despiertan, que son muy diferentes respecto a unos grupos que hacia otros. Y, bueno, la cuestión de la información del metastereotipo, que es la novedad que hemos introducido, yo creo, y esto habría que demostrarlo con otros estudios, que cuando yo estoy percibiendo a alguien de un grupo estigmatizado, es bastante frecuente que yo lo trate como un objeto, no como una persona. Hay algunas cuestiones que le indican en esa dirección, es decir, a veces con las personas mayores, que es un grupo estigmatizado, se habla de ellas en su presencia, en tercera persona, lo cual es incumplir una norma básica de comunicación y de interacción. Entonces, esta visión del objeto, si yo meto la información del metastereotipo y el objeto dice, bueno, vamos a ver, la persona objeto de la entrevista, yo creo que los españoles creen esto y lo otro y resulta que lo que dice coincide con las creencias de los españoles, que esto es muy importante, o sea, el experimento, hay que afinar mucho el guión de la entrevista y todo el contenido porque tiene que ajustarse a la realidad. Entonces, la persona de la mayoría empieza a verlo como alguien que no es un objeto, sino que piensa y que también tiene sus valoraciones. Y entonces vemos que se le ve también, se comienza a ver como un sujeto, como una identidad social y nosotros, por otro lado, somos el objeto de ese grupo. Es decir, ahí yo creo que se transforma un poco la visión de los otros y esta cuestión del objeto también ha sido objeto, por decirlo de alguna manera, de la investigación interesantísima de Fiske sobre cómo percibimos a ciertos grupos sociales, a los grupos más estigmatizados, no como personas, sino como objetos. Y esto lo ha demostrado a través de imágenes funcionales del cerebro, es decir, neuroimágenes, en las que se ve que al hablar de ciertos grupos estigmatizados estamos utilizando categorías, perdón, zonas del cerebro que se utilizan en la percepción de objetos, no de personas. Es decir, esto es importantísimo en mi opinión. Bueno, antes de terminar les quería comentar que por qué hemos elegido la empatía como una variable importante para estas estrategias. Bueno, la empatía, por un lado, vemos que es algo que compartimos con algunas especies animales, como ha demostrado la maravillosa investigación de Franz Deval y que tiene bastante resumida en el texto de Psicología de los grupos de la licenciatura. Hay un capítulo escrito por la profesora Elena Gaviria en la cual se tratan estos temas. Por otro lado, es muy temprana en los seres humanos. Hay estudios que muestran cómo los niños recién nacidos tienen contagio emocional, es decir, que reaccionan al llanto de otro bebé con llanto y no a un ruido de los mismos decibelios. Es decir, que es interesante ver que es algo que está muy presente en nuestra propia dotación. Entonces, vemos que la empatía es una vía muy importante para resolver problemas y yo les sugiero que busquen en internet, tienen muchas informaciones sobre esto y sobre todo el trabajo de Franz Deval que es un autor importante en el campo de la empatía animal que también nos enseña muchas cosas como los animales, sobre todo los mamíferos, para ellos el ver el sufrimiento de un co-específico, es decir, otro miembro de su especie, es algo muy aversivo. Incluso hay unos experimentos clásicos como en el caso de ratas, si la comida dependía del sufrimiento de otro co-específico, es decir, de otra rata, si lo podían percibir, entonces había casos de animales que dejaban de comer porque no podían soportar el ver el sufrimiento ajeno. Esto parece que en una especie social como nosotros mismos es importante el tener este mecanismo. Bueno, yo quería terminar mi exposición haciendo alusión a algunas informaciones de interés muy recientes, una de ellas es la entrevista con Scott Atran, que es un antropólogo que colabora en el grupo de Ángel Gómez de Fusión de la Identidad y este autor y este investigador que es antropólogo ha tenido una muy interesante entrevista en Nature hace unos días hablando del fenómeno de la conducta extremista, la conducta que da lugar a cuestiones como las que hemos vivido recientemente de los atentados en Francia contra una revista y contra el colectivo de los judíos de París. Por otro lado hay un programa de radio que se va a subir en breve a nuestro curso por el profesor Ángel Gómez sobre el mismo tema ya que ambos colaboran en este proyecto de investigación sobre las conductas extremas a favor del propio grupo de las que en la sesión anterior llamábamos el paroquial altruismo o bueno el altruismo extremo o provinciano que nos lleva a sacrificarnos por el propio grupo. La próxima actividad se centrará en la cuestión de la empatía que yo hoy he mencionado y se va a llamar luces y sombras de la empatía porque la empatía también tiene su parte negativa tiene sus límites porque bueno a veces nos puede llevar a la injusticia si empatizamos tanto con alguien es posible que luego no seamos justos a la hora por ejemplo de dar una calificación en un examen si alguien viene a quejarse de la situación tan terrible que ha sufrido. Bien con esto les animo a que sigan estudiando los grupos ustedes ya han hecho el curso probablemente hacen el examen hoy o dentro de dos semanas han hecho la prueba de evaluación continuada pero como les dijimos en nuestro programa inaugural del curso esto esperábamos que disfrutasen estudiando esta materia pero sobre todo que se den cuenta que esto es solo el comienzo a partir de ahora son ustedes los observadores que tendrán que ver los grupos alrededor de ustedes y los fenómenos que han estudiado en este curso muchas gracias y gracias Gracias por ver el video.